Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a Splash Masking Games. En esta ocasión vamos a resumir muy bien todo lo que se anunció en esa conferencia especial para el E3 de Microsoft y su Xbox One. Los chicos de Microsoft tenían una dura tarea, tenían que convencernos de por qué comprar su consola. Una consola que no tenía muy buena fama hasta el momento, con ese espinoso tema de la segunda mano, su filosofía, algo que cabreó a muchos jugadores, eso y la ausencia de juegos en la pasada presentación de esta Xbox One. Pero hay que ser claros, hay que ser realistas y justos ante todo. Y es que en la presentación de Xbox One en este E3 2013, si algo hemos visto, han sido juegos y de auténtica calidad. Impresionante, el comienzo de la conferencia de Microsoft con Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Aparecía así, sin más, sin ningún tipo de presentación. Estábamos ante el nuevo tráiler de uno de los títulos más esperados del universo gamer. Estamos ante el nuevo Metal Gear Solid, que claramente se venía a la nueva generación de consolas. Por si todavía existía alguna duda, lo nuevo de Konami y Kojima Productions. Un tráiler que ponía a la vista ese impecable acabado con ese motor gráfico, el Fox Engine. Espectacular lo que demostraba este tráiler. Demostraba al mismo tiempo de lo que es capaz la nueva consola de Microsoft, la Xbox One. Ahí nos veíamos encima de un caballo, encima de diferentes vehículos. Algo que dejaba muy evidente que estábamos ante un mundo totalmente abierto. Un tráiler que además remarcaba el paso del tiempo, el cambio del tiempo. Algo que directa o indirectamente influirá en la jugabilidad del título. Fijaos la de vehículos que vamos a poder utilizar en Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Desde luego, el salto gráfico es espectacular. El salto de concepto es increíble. El universo Metal Gear Solid crece más que nunca en esta quinta parte. Curiosa forma, por cierto, de comenzar una conferencia de Microsoft con un título que todos sabemos de sobra, que no es exclusivo de la consola de Microsoft. Y es que estas conferencias suelen comenzar con títulos exclusivos, que solamente podemos disfrutar en esas plataformas. Pero es que Metal Gear Solid V merecía ser el primero en esta conferencia. Y desde luego, el público reaccionó muy bien. Arranque potente, arranque fuerte. ¡Más que no es exclusivo! ¡Más que no es exclusivo! ¡Más que no es exclusivo! ¡Suscríbete! 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 Instinct llega a la nueva generación y lo hace de manera exclusiva para Xbox One. Parecía que todo comenzaba muy bien. Más tarde se presentaba un título, el anuncio de un MMO de tanques. Wargaming.net eran los creadores de este título, World of Tanks, el mundo de los tanques. Pero no era lo único, también nos enseñaban un nuevo plataformas, una secuela de Max and the Magic Marker, un título llamado Max the Cars of Brotherhood, lo que todo el mundo ha calificado como un divertidísimo título plataformero. Y llegaba el momento de ver otro de los más esperados, Dark Souls 2. Por fin veíamos nuevos vídeos, partes jugables de este título de From Software que volvía a dar mucho que hablar con este tráiler. Un tráiler, por supuesto, lleno de destrucción, lleno de enfrentamientos a impresionantes bestias como las que estamos viendo. Un título para el cual habrá que esperar hasta el próximo mes de marzo del año 2014, eso sí. Ante todo, la oscuridad y dificultad de Dark Souls 2 eran protagonistas de estas imágenes. Espectacular porque además los gráficos llegan hasta unos niveles inimaginables. Pero ojo, porque si hablamos de gráficos no podemos dejar de lado lo que viene a continuación. Rise. Impresionante título exclusivo para Xbox One. Un título que lo cierto es que a veces costaba diferenciar de una secuencia cinemática a una parte de jugabilidad. Y es que efectivamente todo lo que veíamos lo estaba moviendo la Xbox One. No había ningún tipo de transición entre vídeos y juego. Y es que no había vídeos. Lo que estamos viendo lo crea la propia consola de Microsoft. Fijaos lo que es capaz de mover. La antigua Roma es el escenario de este título, de este Rise. Que por cierto, a pesar de que se dijo que iba a ser un título controlado únicamente por Kinect, ahora las cosas habían cambiado. Ahora controlábamos a nuestro personaje con el mando. Parece que Microsoft ha corregido. Parece que los chicos de Crytek han cambiado su forma de jugar a este Rise. Por tanto, nuestra mayor arma será el uso de ese Gamepad de Xbox One. Fijaos en la cantidad de enemigos que aparecen en pantalla en todo momento en este Rise. Un título que lo cierto es que consiguió atrapar la atención de muchos. Incluso gente que no amaba el tema de la Roma antigua. Aficionados al mundo de los videojuegos que precisamente lo que buscan en un título no es esto. Y a pesar de ello, el título les atrajo bastante. Fijaos en los reflejos, fijaos en los efectos y sobre todo y ante todo, la fluidez con la que Xbox One mueve este juego. prótivo que no es suраiese. Those men, formen con mi ahora! Incoming! Shields! Shields! Hold! ¡Pelops! ¡Arrowsmen! 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 ¡We are going to take out that tower then! ¡Let's move! ¡Arrowsmen! The men are ready, sir. We advance at your command. There's a catapult at the top. Can you take out the tower from here? Yes, sir. ¡Arrowsmen! Capture the catapult. Aim it on the tower. Signal when you're ready. We'll hold the masters back. Use your own knife. No-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. ¡Fue! ¡Fue! Y ahora llegaba el momento de ver Sunset Overdrive Un nuevo título, un nuevo proyecto de Microsoft Studios e Insomniac Games para Xbox One Ese estilo de cómic, ese bell shading colorido, totalmente exagerado Parece que aquí nos encontramos ante un planteamiento totalmente desenfadado Pero eso sí, con mucha personalidad Un título al que no le va a faltar acción en modo cooperativo Fijaos en esos mutantes, en esas criaturas que intentan atraparnos, que intentan destruirnos De nuevo, por lo que se puede ver, hay muchos elementos en pantalla en un título como este Y le toca el turno al campo de la velocidad En esta ocasión, el esperadísimo Forza Motorsport 5 Quizás el título más confirmado para esta presentación Y es que de este sí que vimos alguna que otra secuencia El pasado día 21 de mayo Es uno de los iconos de la velocidad en cuanto a exclusividades de Microsoft Pero por fin podíamos ver un vídeo in-game desde el interior del propio vehículo La calidad gráfica, como podéis observar, es impactante El realismo es puro Cada detalle que nos encontramos, la fluidez, esa sensación de velocidad Incluso, fijaos bien, el detalle de los árboles Todo en el entorno de este Forza Motorsport 5 Es una auténtica joya Y es que Xbox One pone toda la carne en el asador En cuanto a su arquitectura Para manejar esto con soltura Y vemos una de las grandes novedades que muestra este vídeo Ese modo escuela En el cual podremos, en mitad de una carrera Presentar consejos para adelantar a nuestros contrincantes O evitar ser adelantados Desde luego, con un título como este Los amantes de la velocidad Tienen una cita con Xbox One Cuando no están disponibles para jugar An ever-evolving network Of well-matched opponents Every time you race This is not about creating Better racing AI It's about delivering real Human behavior Real reactions Real mistakes Real victories Using the power of Xbox One The Cloud And Xbox Live Forza Motorsport 5 Will redefine the expectations Of racing fans And gamers alike Now let's take a look At the world premiere Of our latest trailer Featuring all in-game footage Thank you I'm in right to you All right, no time You're making me crazy As I move my mind You better be ready Cause it's time to go Cause it's time to go Cause it's time to make Cause it's time to blow Gonna be an explosion Baby Gonna be an explosion Baby Gonna be an explosion Baby Gonna be an explosion Watch out Oh, baby Oh, I'm feeling it Oh, I'm feeling it Y sobran las palabras Para describir Lo que viene a continuación No son imágenes reales Son imágenes Generadas por la propia Xbox One Aunque parezca mentira Es lo nuevo De Remedy Entertainment Por fin Podíamos ver Nuevos vídeos Nuevas imágenes De ese esperadísimo Quantum Break Un juego que por cierto Va a contar también Con una serie de televisión Y es que fijaos Lo que propone este título Nos permite detener el tiempo Para que nosotros Mientras tanto Nos podamos mover Por todo el escenario A nuestro propio antojo Algo que hace de Quantum Break Un título totalmente espectacular Vaya tela Lo que están preparando Estos creadores Estos cerebros De aquel Alan Wake Lo cierto es que Nos quedamos con muchísimas ganas De ver un poquito más De este Quantum Break Pero desde luego Las imágenes que mostraron Nos dejaron Totalmente helados Sorprendidos Sin poder movernos Como la chica que aparecía Estaremos muy atentos A más noticias Sobre este título Que en estos momentos Se encuentra en desarrollo Para Xbox One Y le llegaba el turno A un título Llamado D4 Un título con ambientación Cell Shading Un título del que se dijo Muy poquito La verdad Se mostró Un pequeño trailer Que nos dejó Pues con la puntilla D4 Se llama Y dejaban El misterio abierto Y curioso El título que llega ahora Un título que muchos Han asemejado A Little Big Planet De Sony Bueno En esta ocasión Es un título De Microsoft Studios Se trata de Project Spark Un título A través del cual Vamos a poder Modificar el mundo A nuestro propio antojo Tenemos la naturaleza En nuestras manos Podemos crear Un río Donde queramos Podemos elevar Una montaña En el sitio Que más soñemos Todos estos escenarios Los podremos compartir Por internet Y lo más interesante Este título Se controla con la voz Gracias al Impresionante sistema De sonido Que tiene Ese nuevo Kinec Un sistema De captura De audio Que parece ser Que va como un tiro Tan solo tenemos Que decir Lo que queremos Para crearlo Impresionante Desde luego El cerebro El cerebro Es empty Y Claude Podemos ir Y agregar De behaviors Line by line Pero para ahora Podemos hacer Este roc Become un pet Con algo Que ya hemos construido Lo que hemos construido Lo que hemos construido El cerebro Donde el roc Detects me 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 mueve Y me Y me Y me Y me Simple Y así I've made Myself A new Friend Come on Little Buddy Let's Rock And Roll Step Three The Enemy Now We need Some Bad Guys To Attack This Village Goblin Camp How should we deal With these guys Claude Hero With a sword I think it's time For the rock To step it up This fighter brain I got from the community Is a blast Let's see what it does To this rock Yeah Get him rock man Nice moves rock man Now we gave this Seed of a game Idea to the team Before the show To see what it Could grow into Let's check out How other creators In project spark Can remix And build On an idea All right Starts off Familiar enough There's our town square That meteor Is new I'm guessing There's more Here Let's go Over See what we Got An army Of pissed off Goblins Nice one All right I'm going to charge Into the valley Below here Claude I can morph the landscape So I'll cover you from up here You know I think I'm going to need some more help to take these guys on All right hang tight This fireball carve out a huge lava pit Boom That'll slow down Pero en la conferencia de Microsoft también había que hablar de Xbox Live, de Kinect y de Smartglass Esos tres elementos que forman una potente herramienta en Xbox One, algo en lo que han confiado mucho los chicos de Microsoft. Con todo esto vamos a poder compartir diferentes estadísticas, vídeos e incluso capturas de pantalla con un simple comando de voz. Y es que repetimos, el sistema de captura de audio del nuevo Kinect parece que es muy puntero. También se hizo un anuncio bastante importante y es que desaparecían los famosos Microsoft Points. A partir de ahora esta especie de dinero virtual deja de existir para dar paso al dinero real. Y fijaos lo que venía a continuación. Se trata de una demo de Crimson Dragon. Un trailer con imágenes in-game. Eso sí, sin sonido, fallo técnico en la conferencia de Microsoft. Salta a la vista la semejanza que tiene esto a Panzer Dragon. Al fin y al cabo es normal, viene de sus propios creadores. Pero en esta ocasión estamos ante Crimson Dragon. Y ojo, porque llegaba uno de los momentos más importantes de la conferencia de Microsoft. Un título exclusivo para Xbox One. Un título que sí podría vender varias consolas. Tercera parte de Dead Rising. Ya se había rumoreado que podría presentarse esto en el próximo E3. Y ahí lo tenemos, en la conferencia de Microsoft como juego exclusivo de Xbox One. Capcom nos sorprendía con esta nueva entrega. El protagonista, un nuevo personaje llamado Nick Ramos. Atrás quedaron los centros comerciales y los otros entornos cerrados que veíamos en las anteriores entregas de Dead Rising. Para adentrarnos esta vez en las calles al más puro estilo de la serie The Walking Dead. En Dead Rising 3 regresa el uso de las armas personalizadas, movimientos especiales. Y ante todo hay que destacar el número simultáneo de enemigos en pantalla. ¿Cuántos zombies pueden caber ahí? ¿Cuántos zombies puede manejar al mismo tiempo Xbox One? En este Dead Rising 3, fijaos la sensación claustrofóbica que nos ofrece este título. Agobio en todo momento, personajes que parecen bastante inteligentes. En Dead Rising 3 no vale quedarse quieto. Pero fijaos lo que ofrece Dead Rising 3 en cuanto a jugabilidad. Si lo mezclamos con Xbox Smart Glass, podremos emplear algunos ataques especiales. Como por ejemplo, un bombardeo aéreo. Que nos va a sacar de más de un apuro. Que nos va a ayudar. Podremos solicitar ayuda de esta manera. O podremos coger el vehículo y atropellar a los muertos vivientes. Pero ojo, porque esto no es fantasía. Esto es puro realismo. Si nos pasamos atropellando muertos, puede que nuestro coche se quede atascado. Uno de los momentos más importantes, sin duda alguna, de esta conferencia especial dedicada exclusivamente a Xbox One. Dead Rising 3, un título que desde luego nos hacía tirar más para la consola de Microsoft en este momento del día. Ya veremos si esta exclusiva es temporal o es eterna. Lo cierto es que el título llega a finales de este mismo año. Será uno de los títulos de lanzamiento de la nueva consola de Microsoft. ...de la nueva consola de la nueva consola de Microsoft. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Estas son atraídas a todos los movimientos, y esto puede causar un riesgo de desigualdad si no se preocupa. Pero hay muchas formas de distraerlos. ¡Oh, gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The world is filled with hundreds of weapons. You can create improvised combinations with anywhere. It's really up to you to discover and customize the way you do on a deal with the zombie threat. Driving is a critical part of exploration. As you scavenge for supplies, cars are the best way to get around. But zombies are still a threat. Nick's approaching the city center, but it looks like he's going to need something a bit more effective than a combo weapon to get through this on the ground. With the addition of smart glass, you'll have access to unique ways to deal with the zombie outbreak. Let's just go ahead and call in some artillery support now. Let's just go ahead and call in a little bit more effective than a combo weapon to get through this on the ground. Uno muy sonado, uno del que todos estábamos deseando ver imágenes en movimiento. Es ese The Witcher 3, White Hand. Por fin lo podíamos ver en completo movimiento para Xbox One. Recordemos que este título también tendrá su versión en PC, por tanto no estamos ante un título exclusivo. Impresionante mundo abierto el que nos ofrece, por el cual andaremos con nuestro personaje, Geralt de Rivia. Miles de secretos, miles de peligros, miles de enemigos. Un inmenso mundo está por descubrirse en este The Witcher 3. Por primera vez, juego totalmente en movimiento, bajo la arquitectura además en esta ocasión de Xbox One. Una clara evolución gráfica en la historia de esta saga. Una tercera parte que cierra una trilogía. Algunos luchan por la gloria, la justicia o por el oro. Luchan por los que tengo amablemente. Soy Geralt de Rivia, The Witcher. Y como no, este no podía faltar en una conferencia de Microsoft. Battlefield 4. Parece que había unos pequeños problemas técnicos a la hora de proyectar el nuevo tráiler de esta cuarta parte de Battlefield. Algo que nos iba a dejar sorprendidos, pero teníamos que verlo con sonido. Finalmente se solucionaron los problemas técnicos y pudimos ver el título con contenido in-game impactante. Impresionante. La saga ha dado un salto enorme en esta ocasión a la nueva generación de consolas. Los disparos, las explosiones por todas partes no faltaban en ningún momento. Los efectos visuales de Battlefield 4, como podéis observar, son espectaculares en mayúsculas. Tampoco faltan efectos físicos. La iluminación juega un papel importante en Battlefield 4. Efectos climatológicos. Impresionantes combates en el aire. Con esos portaaviones en alta mar. Disparos por todas partes. La guerra nos rodea en este Battlefield 4. Y que queréis que os diga, esto le deja en calzoncillos a Call of Duty Ghosts. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pasamos a algo un poquito más desenfadado. Un título con un apartado gráfico muy bonito, muy cuidado. Estamos ante un título con perspectiva isométrica. Estamos ante Below. Un título del que vamos a ir recibiendo más datos poco a poco, del que la verdad es que no se ofrecieron muchos detalles. Pero al fin y al cabo, ahí estaba. Ahí lo presentaba Microsoft también en su conferencia. Y ojo, porque una conferencia de Microsoft sin el jefe maestro no es una conferencia de Microsoft. En esta ocasión aparecía Halo. Una nueva entrega de la franquicia que se anunciaba para Xbox One y que llegaría el próximo año 2014. Alguien camina por el desierto, algo sucede, algo está surgiendo de la arena. Un impresionante robot, una máquina inmensa. Y descubrimos que efectivamente esa persona que está caminando encapuchada es el jefe maestro. Y es que efectivamente un nuevo Halo para Xbox One es una de las excusas que necesitamos para convencernos de que tenemos que hacernos con una nueva consola de sobremesa de Microsoft. Pero poco más se mostró de Halo. Simplemente lo hicieron para que sepamos que el jefe maestro está de camino a la nueva generación de Microsoft. Y quedó sitio para juegos futuristas que cerraban esa conferencia. Como por ejemplo, Titanfall. Trabajo espectacular de los chicos de Respawn Entertainment. Se mostraba un tráiler con contenido jugable que nos demostraba los modos multijugador de los que vamos a poder disfrutar en este Titanfall. Todo ello muy parecido a lo que nos suele ofrecer la saga Call of Duty o Battlefield. Aquí había que destacar sobre todo esos impresionantes y letales robots. Más conocidos como los Mechas. Que vamos a poder pedir como refuerzo para nuestra batalla. Como aliados. Un título hecho a medida para todos los amantes de los títulos en modo multijugador competitivo. Y después de este título, se conocía el precio al que saldrá Xbox One. Un precio que la verdad es que si lo comparamos con el precio de PlayStation 4, se queda bastante por encima. Un precio algo elevado. 499 euros. Es lo que nos piden por una Xbox One. Recordemos que Xbox One trae consigo un kit de Kinect. El próximo mes de noviembre podremos hacernos con esta nueva consola de sobremesa de Microsoft. Hasta entonces, ir preparando los 499 euros. Por cierto, en cuanto al espinoso tema de la segunda mano, no dijeron ni mu en la conferencia. Ya veremos qué es lo que nos dan las siguientes noticias. Pero todo hay que decirlo. Microsoft nos prometió juegos y juegos es lo que tuvimos en su conferencia. Microsoft nos prometió. ¡Suscríbete!